La verdad es que ya lo he dicho aquí, pero lo importante, bueno, lo del traslado de Franco, es una maniobra de la izquierda que, a través de nuevo de otra sala del Tribunal Supremo, unos jueces han dictado sentencia sobre la base, señoras y señores, de una ley inicua, la ley de memoria histórica, contraria a la verdad, totalitaria, contraria a la libertad de pensamiento, a la libertad de investigación y a la libertad de cátedra. Es decir, estos jueces han actuado de la misma manera que actuaban los jueces en la Alemania nazi, los jueces del Supremo, el rey Gereich, alemán, que juzgaban de acuerdo a las leyes inicuas de los nazis. Bien, luego después tuvieron que responder y hubo un juicio a los jueces cuando terminó la guerra, pero bien, que fue el tercer juicio de Nuremberg. Primera cuestión, es inicuo, y para no extenderme demasiado, si no, ya me tocará luego, quiero decir, lo grave, lo más grave de todo esto es que atenta la sentencia, destruye completamente los derechos constitucionales de los españoles, que esto la gente no lo sabe. No me voy a extender porque ya me he extendido bastante en otros temas, pero señoras y señores, les afecta a ustedes, porque ustedes no podrán enterrar a sus familiares donde les dé la gana, a no ser que si el Tribunal Supremo dice que no pueden. Podrán disponer de cualquier parte del patrimonio nacional si el Tribunal Supremo dice que eso es legal. Podrán violar las iglesias y profanar las tumbas si el Tribunal dice que es legal, y así sucesivamente. Y luego, y con esto termino, lo que es una auténtica vergüenza es la posición del Vaticano, del Papa Montonero, del Conferencia Episcopal y del Arzobispo de Madrid, que han presuntamente amenazado a la Abad con la única cosa con la que podían rendirle, con la excomunión. Por eso, el valiente y valeroso Abad de la Abadía no va a tener más remedio que dejar entrar a esta gente porque tiene pena de excomunión de sus superiores jerárquicos.